Barbaridad este, esta mezcla de f***ista y comunista estalinista que es el f***il f***il absoluto Eduardo del Castillo del Carpio. La gente precisamente que está reclamando en las calles, la diputada Luisa Nayar por ejemplo, que dice no hemos crecido, no tiene ningún hijo. El ministro no solamente demuestra ser un ignorante y un corrupto, sino que también hace gala de su misoginia, de su machismo. Porque no tiene hijos, que te parece el argumento extraordinario. O sea, uno no tiene hijos y uno no puede hablar, está proscrita. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ya pasó la línea de la imbecilidad, cacho, ya, ¿dónde más? Y hay que ser mala persona, hijo de mala leche se llama eso, no de mala madre. La conozco a tu madre, y vos sabés que la conozco, así que no me vengas con tu madre. Vos sabés que la conozco, y de dónde la conozco, así que no me vengas con tu madre. Pero vos sos hijo de mala leche, ¿sabés qué? Vos sos mal c***o cebido, viejo. C***o, tiene que haber tenido una borrachera tu padre, o una, o un, ¿con qué m***a hacer? Porque no puede, no puede, no puede entenderse que un ministro de Estado diga semejante barbaridad. Sí, Amalia, porque en medio de esta inacción gubernamental, lo que sí hacen los personeros del gobierno es lanzarse con declaraciones inapropiadas, con unos exabruptos, pero realmente indignantes, como ocurrió con el ministro de Gobierno la pasada jornada, que retomó su protagonismo en los medios de comunicación. Estaba bastante callado, después de que en el seno del Ejecutivo se le criticara que estaba ahí medio de candidato, porque se iba a la entrega de obras, ya estaba ahí con su propia estrategia, le jalaron las orejas, se cayó, volvió y directamente a atacar a la diputada Luisa Nayar. Por tanto, evidentemente, Bolivia ha crecido, pero no ha crecido lo suficiente, o como esperábamos, porque la gente de mi generación ya tiene nuevas prioridades. La gente que tiene entre 25 a 35, a 40 años de edad, ha decidido no tener relaciones formales, ha decidido ya dejar de casarse, ha decidido tener menos hijos. Mis abuelos han tenido una cantidad de hijos, mis padres han tenido una cantidad menor, y ahora la gente de mi generación ha decidido tener menos de dos hijos. La gente, precisamente, que está reclamando en las calles, la diputada Luisa Nayar, por ejemplo, que dice, no hemos crecido, no tiene ningún hijo. La gente de nuestra generación ya ha decidido tener cada vez menos hijos dentro del territorio nacional, y son elementos preocupantes de aquí a las siguientes décadas, y por tanto, es un tema que deberíamos discutir entre todos los bolivianos y bolivianas. Tenemos la tasa de fecundidad al límite de 2.1, y lamentablemente, esto si reduce a menos de dos, lamentablemente vamos a dejar de crecer como país en cuanto a población. Realmente como una cosa que ha causado mucha indignación, mucho rechazo, pero también en el fondo dicen algunos que podría ser una estrategia para desviar la atención por los problemas que hay. El ministro no solamente demuestra ser un ignorante y un corrupto, sino que también hace gala de su misoginia, de su machismo. Esta es una situación realmente inadmisible, y que lo único que demuestra es que pretende afectarnos, pero no solo a mí, sino a las cientos de mujeres y a los cientos de jóvenes que representamos, y en ese sentido le decimos con total contundencia y claridad el hecho de que no nos va a distraer de nuestra función de fiscalización, que no nos va a distraer de nuestra función del control de este censo trucho, y en vez de estar ocupándose de mi descendencia, debería estar ocupándose de informarle a la población dónde está el millón de habitantes que han querido borrar de un plumazo. No vamos a caer en su juego sucio y vamos a seguir enfocados en lo importante que en este caso es el rechazo a este fraude censal de forma contundente y categórica. Debería retractarse y disculparse, sabemos que no lo va a hacer, sin embargo, nosotros vamos a seguir, reitero, fiscalizando, vamos a seguir denunciando y sobre todo vamos a seguir en la exigencia de la realización de un nuevo censo, porque no vamos a permitir que se pretenda borrar a un millón de habitantes bolivianos de un plumazo. Pero el exabulto ha quedado, realmente lo que hizo ayer Eduardo del Castillo es impresentable desde cualquier punto de vista. Sí, mi solidaridad, pero absoluta con la diputada Luisa Nayar, que acertadamente estuvo a la cabeza de las movilizaciones en Santa Cruz, con toda certeza estará mañana en el paro cívico de Santa Cruz, y reclamando por los resultados del censo, reclamando porque el gobierno con el censo hizo desaparecer a un millón de ciudadanos, gran parte de los cruceños, y entonces el ministro del gobierno dijo, bueno, pero ¿de qué se queja la diputada? La diputada no tiene autoridad, ¿no?, para criticar el censo, porque no tiene hijos, que te parece el argumento extraordinario. O sea, uno no tiene hijos y uno no puede hablar, está proscrita. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ya pasó la línea de la imbecilidad, cacho, ya, ¿dónde más, no? Barbaridad este, esta mezcla de fascista y comunista estalinista, que es el imbecil, imbecil absoluto, Eduardo del Castillo del Carpio. Escuchen, olean esto, el ministro del gobierno no son los datos del censo, la gente que reclama como la diputada Nayar, no tiene ningún hijo. O sea, este infeliz, este imbecil, que forma parte del peor gobierno que ha habido en la historia de nuestro país. Pero además, escúchenlo argumentando, la gente que está reclamando en las calles, la diputada Nayar, por ejemplo, que dice que no hemos crecido, no tiene ningún hijo. La gente de nuestra generación ya ha decidido tener cada vez menos hijos dentro de este territorio nacional. Son elementos preocupantes que aquí en la siguiente década, que por lo tanto es un tema que debíamos discutir, porque no. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La tasa de fecundidad del país es 2.1, si eso se reduce a menos 2. ¿Cómo no? Se le ocurrió a tu madre no parirte a ni... ¿Qué tiene que ver que una mujer, una mujer... Aquí centralesémoslo porque no tiene ningún hijo. Vergüenza debería darle a tu hijo tener un padre como vos, viejo. O sea, los curas no pueden reclamar. Las mamas no pueden reclamar. Con el trabajo social, con todas las consecuencias. Las mujeres que no pueden tener hijos no pueden reclamar y no van a valer en este país. en la mirada de Eduardo del Castillo. No, hombre, no se puede ser tan... como para ponerle nombre a una situación de esta. ¿Sabrá ella por qué no tiene hijo? ¿Cuál es tu problema? ¿Tu problema es descalificarla? No, no, después... Uy, pido disculpas. No quise ofender. Por eso la rodeó de... Hay que ser peludo y hay que ser mala persona. Hijo de mala leche, se llama eso. No de mala madre. La conozco a tu madre. Y vos sabés que la conozco, así que no me vengas con huevada. Vos sabés que la conozco y de dónde la conozco. Así que no me vengas con huevada. Pero vos soy hijo de mala leche, ¿sabés qué? Vos sos mal... ...debido, viejo. ¡P*** de mierda! Tiene que haber tenido una borrachera tu padre o una... ¿Con qué c*** hacer? Porque no puede... No puede entenderse que un ministro de Estado diga semejante barbaridad. ¡P*** de mierda! Indignante. Espero que Luis Zanayer le haga juicio y no hay que disculpa nada. Un juicio como corresponde porque lo de él identificar en una persona a quienes no quieren tener hijos o no pueden tener hijos o no tienen hijos me parece una c*** sin nombre, sin límites. Claro, es la prepotencia del poder. Pues yo puedo decirle que me dé la gana. No, no es que ya la c*** una vez y no me pudieron votar porque lo compramos al Tribunal Electoral. A ver, anda a preguntarle al Tribunal al Tribunal Constitucional, quiero decir, anda a preguntarle al Tribunal Constitucional si te va a defender ahora después de lo que usted lo dije hace tiempo y ahora se repite. Tribunal Constitucional le suelta la mano al gobierno. ¿Por qué? Simple y llanamente porque no le cumplieron. Así que no vayan. Lo vengo diciendo hace 12, 15 días. Ahora ya salió en el periódico el Tribunal Constitucional le suelta la mano al gobierno y que ya no está lo mismo. ¿Por qué? Porque sienten que lo abandonaron. A mí me parece que lo de Eduardo del Castillo pasó absolutamente toda la forma, toda la forma del decoro y la licencia. Este es un indecente. Es una barbaridad lo que ha hecho. Es una barbaridad. Y no le voy a declarar mi solidaridad a Luisa Mayer porque ella sabe defenderse. y ¿saben qué? No es que le hace a la mujer boliviana a las mujeres del mundo. Porque es una una afrenta una afrenta es un insulto es un agravio. Busquemos una aquí buscamos que a esta la vamos a usar a esta la vamos a usar miren en el entorno ministerial Eduardo del Castillo busquen el entorno ministerial y busquen si no hay mujeres que no tienen hijos. A ellas también las ha agredido. Usted es un o vos sos un muchacho es lo que digo. El problema es darle el cargo a estos que se creen que porque tiraron cohetes en defensa de Evo Morales y terminan siendo uuuh Arce lo vio Arce que no debe haber tirado no debe haber tirado una vejiga un globo como dicen los collas vejiga decimos nosotros una vejiga para Carnaval no debe haber tirado le debe haber parecido que el acto del Castillo era lo más valiente del mundo y por eso lo dejó de ministro o doña Gabriela Montaño todavía lo manejaba Arce en fin sabrán ustedes pero le digo esto es papetico aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente que el acto